Beber o no beber Bonafont, es como querer o no querer adelgazar. Bonafont es agua natural, sana, 100% pura. Su bajo contenido en sales te ayuda a eliminar de la forma más natural lo que está de más en tu figura. Si cuidas tu figura, toma Bonafont, el agua ligera.